Tommy11 es un niño que a la fecha que pasó esto que consiguió el millón de suscriptores que fue hace una semana su canal tenía dos semanas de creación o incluso hay un vídeo con su papá donde están pensando el nombre es todo muy tierno y bueno creo esto empezó a hacer videos como un niño normal y de la nada su casa se viralizó por muchos creadores de contenidos que le empezaron a compartir y como que toda la comunidad latina y ingleses se unieron para ayudar a esto yo puedo decir que fui de los primeros cinco mil que estuvo en su canal cuando lo vio a así si yo ya cuando tenía tres millones porque había algo así vi que lo logramos señores o algo así pero no conocía ni nada pensé que más bien pensé que le habían cerrado el canal que le habían llegado a cerrar el canal de un niño y ya cuando lo vi bien era porque había igual millones de suscriptores y actualmente está en los 7 millones más bien hablando más sobre el caso de Tommy personal este creo que este muchacho tiene un problema de enfermedad verdad no sé si nos traes tú el dato seguro si tiene un tipo de cáncer como que no se ha revelado los detalles lo poco que sí sabes que tiene un tipo de cáncer la razón de que use el parche no no lo tengo realmente tanto por decir utiliza el parche por este motivo pero si el parche tiene que ver más enfermedad no es un tipo de cáncer que tiene y que un día para otro dijo que quería ser youtuber como dije hay un vídeo que está con su papá su papá lo subió a su canal personal deseando este ayudando a mi hijo no hago a conseguir sus sueños y es bien tierno porque tienen como un lápiz y un papel y empiezan a apuntar cómo se va a llamar el canal y todo y es bastante tierno siento que es una de las grandes causas en las que la comunidad de internet se ha unido y ha logrado su objetivo más bien sobre tome 11 si yo he llegado a ver algunos anteriores este vídeos no sólo para informarme para este programa sino si también por curiosidad y lo que me pasó en el ojo de tome 11 es que si tenía antes el otro ojo hay vídeos donde tiene el otro ojo pero lo tiene desviado por alguna razón o tal vez sea un ojo estés artificiales una prótesis pero bueno no sé no es lo último que debemos pensar de tome no tome su niño feliz ahora y pues no sube sus vídeos de leche papu no es que creo que la gente lo apoya y de verdad saben que es algo orgánico porque se nota no o sea se nota que lo primero que hace es prender su cámara y habla de la cámara no se prepara ni un vídeo ni tiene una introducción ni nada solamente eres tú y esa persona no hay nadie detrás de su cámara como dir yo pienso en enamorar con la personalidad no sé si nada de esas cosas sólo personalizar ser tú y tener tus amigos claro debe ser genial no 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 no